hola a todos y bienvenidos entonces estamos en pleno cambio energético porque hoy lunes 19 entramos en el mes de taburo y eso hace que cambie prácticamente radicalmente la energía porque pasamos del elemento fuego al elemento tierra entonces entramos en unas dos semanas es que lo digo tanto que ya pero entramos en unas dos semanas de bastante intensidad de muchas sorpresas de muchos cambios así que voy a desglosarlo súper poco a poco para que podamos ir comprendiendo cómo se van a ir sintiendo estas próximas dos semanas y cómo aprovecharlas justamente para nuestra evolución entonces venimos de un mes de mucha energía arias y vamos trabajando cada semana y venimos de sentir un impulso muy fuerte de querer avanzar de querer más de ir a por todas destruyendo todo lo que se nos ponga por delante de nuestro deseo y ahora llegamos a un momento con que todo se para como de analizar como que ha pasado que hemos estado haciendo dónde estamos ahora pausen unos en el momento presente y sintamos en qué momento de nuestra vida nos encontramos entonces estamos un poco en ese momento de a ver qué ha pasado entonces hace unos días venus entró en tauro que es su zona de residencia es una posición que nos hace disfrutar mucho bueno es una energía que nos pide que disfrutemos nos vuelve más consumistas pero nos hace querer tener contacto físico conectar con el mundo con los placeres de la vida a disfrutar de nuestro propio cuerpo de disfrutar de la vida también de disfrutar un poquito como de la energía de confort entonces esos venus venus en tauro y también es la energía de tauro y hoy se unen perdón ayer domingo se unieron el sol y mercurio en el grado 29 de aries una unión bastante importante porque nos da mucha claridad antes de entrar en tauro y hoy estos dos astros entran juntos a la constelación de tauro y eso es justamente lo que trae ese fuerte cambio energético porque nos lleva a pausarnos después de toda esa energía de fuego no entonces queremos avanzar pero ahora las cosas van a ir un poquito más lentas es esa energía de tierra y en tierra todo un poquito más despacio pero más seguro con más seguridad entonces estamos revisando donde empleamos nuestra energía donde la empleamos en las últimas semanas y a ver dónde la vamos a emplear ahora entonces nos tiene como que conectemos con el momento presente y que disfrutemos del aquí y de la hora con conciencia en los tal y como hablamos la semana pasada tauro es un signo de una energía muy conservadora es la energía del disfrute del placer del cuerpo físico es la energía de la nutrición de cuidarnos de mimarnos y de estar seguros de estar estables en nuestro confort pero hasta el 2026 esta constelación está siendo dominada por urano que es el regente de acuario es el protagonista de esta nueva era desde luego protagonista del 2021 y urano es el planeta de los cambios es el planeta de lo inesperado de las sorpresas de la revolución del despertar de conciencia y ahora llegamos a un momento en el que queremos placer queremos calma queremos disfrutar esperamos que las cosas se asienten porque esa es la energía de tauro a la que estamos digamos como acostumbrados a sentir en esta época pero en vez de ese confort que esperamos vamos a tener sorpresas vamos a tener cambios en nuestro confort vamos a tener inestabilidad en esa en ese confort que esperamos porque se nos está pidiendo que enfrentemos bloqueos que necesitan ser liberados porque no estamos en un momento de digamos de comodidad de si no ya está o sea todo hecho tengo toda la vida hecha toda la vida solucionada entonces estamos en un momento que muchas cosas de dentro nuestro tienen que ser liberadas estamos un momento de un despertar maravilloso que va a ser fácil pero se nos pide en este mes sobre todo que conectemos con que activamos nuestro cuerpo que conectemos con nuestro cuerpo porque nos vamos a sorprender de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer se está activando todo nuestro adn entonces nos vamos a sorprender mucho de lo que somos capaces de sentir vamos a sentir una activación un despertar de conciencia y es muy posible que empecemos a sentirlo en nuestro cuerpo pueden pueden venir ahora experiencias en nuestra vida que nos hacen cuestionarnos lo que estamos sintiendo todo lo que nuestro cuerpo está procesando y todo lo que hemos hecho hasta ahora y cómo lo vamos a hacer ahora diferente y se nos dice que cuando bajamos a nuestro cuerpo y sentimos el poder que tiene nuestro cuerpo y que tiene nuestra sensibilidad ahí es nuestro despertar y eso es lo que urano en tauro nos va a estar enseñando este próximo mes entonces más cosas tauro también es una energía que rige en nuestra economía que rigen nuestros recursos así que ahora es un momento en que podemos experimentar una gran entrada inesperada de dinero o al revés unos gastos importantes inesperados estemos positivos para que sea la primera opción y vamos a ver también muchos cambios en la economía a nivel mundial que se van a estar gestando se van a estar destapando este 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 mes de tauro pueden surgir nuevas monedas nuevas maneras de nuevas maneras de intercambiar recursos altibajos muy exagerados en la bolsa ese es un momento como de en que la economía va a estar así como un poquito inestable también podemos ver noticias financieras que nos van a como que nos pueden impactar porque surano son sorpresas son cosas que no nos esperábamos entonces son noticias que nos pueden impactar justamente porque no lo esperábamos así que es un momento de en que podemos experimentar muchas ganancias muchas perdidas pero desde luego todo lo que nos venga es muy bueno porque vamos a encontrar soluciones muy positivas que nos abren a una nueva manera de generar recursos que digamos como que no habíamos contemplado hasta ahora se nos presentan nuevas maneras y maneras muy diferentes de ganarnos la vida de generar economía entonces como esta semana también se unen mercurio y venus con urano el planeta de la libertad y la revolución como hemos visto vamos a poder experimentar justamente esto noticias y situaciones muy sorprendentes también no sólo en cuanto a economía sino también en cuanto a pareja o relaciones porque ese es el tema de venus y al venus unirse con urano nos trae cosas inesperadas sorpresas conversaciones que nos van a sorprender que nos vamos a quedar como guau vale es como conversaciones en las que se nos pueden pedir libertad o bien nosotros vamos a sentir como que necesitamos mucha libertad que necesitamos una relación diferente que necesitamos algo que no habíamos comprendido hasta ahora vamos a poder sentir o poder crear un concepto de relación diferente que no lo podemos explicar pero qué es lo que necesitamos ahora es algo completamente libre independiente y sobre todo respetando la conexión con nosotros mismos y con la otra persona son relaciones completamente nuevas a lo que estábamos acostumbrados así que los que estéis en una relación estable es normal pedir un poquito de libertad tratar de encontrar una manera un acuerdo entre los dos para poder hacer las cosas distintas a partir de ahora distintas a lo que estabais acostumbrados porque es un momento que vienen muchos cambios y muchas innovaciones en temas de relaciones también y si no tenéis pareja es un momento desde luego súper divertido para conocer a gente nueva personas súper diferentes de lo que estábamos acostumbrados o también para darnos cuenta de qué tipo de relación queremos ahora a abrirnos a algo completamente nuevo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados o a lo que la sociedad nos había acostumbrado porque vamos a ver mucho de estas relaciones nuevas relaciones distintas que sinceramente no se puede explicar qué es y no le vamos a poner etiqueta entonces vamos a hablar ahora de la luna llena en escorpio que se perfecciona la noche del 26 al 27 de abril la seguiremos integrando el lunes que viene pero quería dar esta información antes simplemente como para que podamos ir preparándonos porque bueno los que han estudiado astrología conmigo saben que escorpio es el signo más intenso de todo el zodíaco es la energía de oscuridad es la energía de intensidad por excelencia y sabemos que cuando viene una luna llena en un signo la oscuridad de ese signo sale a la luz así que imaginémonos cuando sale la cuando sale la oscuridad del signo más oscuro de todo el zodíaco entonces se nos van a revelar aspectos de nuestra vida que teníamos muy pendientes enfrentar entonces podemos sentirnos muy incómodos si podemos sentirnos muy obsesivos muy intensos porque escorpio es el signo de la obsesión todos tenemos parte de escorpio nosotros y sin embargo hemos de enfrentar el miedo que hay detrás de esa obsesión que hay detrás de esa intensidad cuáles son nuestros mayores miedos cuál es nuestra mayor oscuridad eso que ni siquiera sabemos de nosotros mismos entonces esta semana tenemos la oportunidad de enfrentar de abrirnos a esa oscuridad vamos a querer huir vamos a encontrar mecanismos de defensa mecanismos de evasión vamos a querer evadirnos de lo que estamos viendo pero sabemos que eso siempre es mucho peor porque trae pruebas mucho más fuertes en el futuro así que más vale enfrentarlo una semana intensa una semana de situaciones que nos piden que sintamos esos temas pendientes por sentir esa oscuridad que necesita salir entonces seamos valientes seamos fuertes transitemos esta intensidad juntos entonces para esta luna llena tenemos cuatro astros en esta constelación de tauro que son el sol mercurio venus y urano actuando como una gran fuerza creando una tensión muy fuerte a saturno en acuario y estos estas digo estas estas tensiones completamente opuestas a la luna llena en escorpio que es el signo completamente opuesto y complementario a tauro qué quiere decir todo esto no entonces esto se traduce en bloqueos energéticos muy fuertes que necesitan salir a la luz que nos llevan a transformarnos porque bueno saturno es el planeta del karma al estar involucrado al estar en tensiones tan fuertes nos habla de situaciones kármicas que tenemos pendiente enfrentar que tenemos pendientes de liberar de sanar en nuestro sistema son temas pendientes que tenemos que revisar que tenemos que comprender y desde luego sanar poniendo luz en todos estos temas ya es una manera de sanarlos entonces es como si llegáramos es como si llegáramos a un momento de muerte en el que partes nuestras tienen que morir tenemos que soltar algo del pasado que ya no se sostienen nosotros que llevamos preparándonos preparándonos unas semanas para esto y para eso es este año 2021 vienen eventos que nos ayudan a convertirnos a abrirnos a la mejor versión de nosotros mismos pero si resistimos esa transformación es ahí cuando duele entonces el resistir la intensidad el resistir digamos esa muerte energética de una parte de nosotros es lo que duele en cambio si nos abrimos a dejarnos morir a dejar morir esta parte nuestra que ya no corresponde con quien necesitamos ser ahora o con quien realmente somos si dejamos morir esta parte nos podemos abrir a lo nuevo a una nueva dinámica llena de sorpresas de sincronicidades de una alegría de vivir increíble de una nueva vida que nos espera tras esa muerte energética entonces por eso mismo esta luna llena en escorpio se conoce también como el día de besak en la relación en la religión budista porque es el día que siddhartha gautama o buda sería que muere el día que renace iluminado entonces se conecta mucho con esta energía de escorpio de dejarnos morir para renacer iluminados para renacer de nuestras propias venidas más fuertes más iluminados y y desde luego más conscientes que nunca entonces mi sugerencia como siempre no es que nos dejemos transformar que nos dejemos experimentar que enfrentemos nuestra parte más oscura que enfrentemos nuestros mayores traumas nuestros mayores miedos porque esa es la luna llena en escorpio enfrentando nuestra oscuridad es la única manera de encontrar la luz así que en la meditación de hoy justamente vamos a dejarnos morir vamos a dejarnos morir para renacer vamos a dejar morir una parte nuestra que necesitamos soltar y vamos a recuperar el trabajo energético que hicimos en noviembre durante el mes de escorpio entonces los que seguíais las meditaciones en ese momento os va a resultar muy familiar esta meditación bien pues vamos a irnos relajando vamos a prepararnos para entrar en un mundo muy interno vamos a prepararnos para entrar en un mundo muy oscuro en nuestro interior y vamos cerrando los ojos y vamos a ir poco a poco conectando con nuestra respiración nos vamos a dejar sentir y nos vamos a dejar inhalar y exhalar con conciencia dándonos permiso para bajar la guardia unos segundos nos damos permiso para procesar para calmar la mente todo está bien sentimos la energía de todos los que estamos aquí apoyándonos y dándonos soporte a nuestros ojos estamos en estos ojos y juntos somos más fuertes damos unos segundos para sentir esta forma que nos conecta con todos los que estamos aquí esas ganas de evolucionar esa alegría por transformarnos esa alegría por transformarnos estamos saltando al vacío pero lo hacemos todos juntos esa es la energía de todos esa es la energía de su cuerpo usar la energía de todos para hacerme más fuerte yo entrego mi energía yo entrego mi energía y recibo otro cambio que yo necesite y vamos a sentir como se está dando este intercambio energético ahora mismo entre todos los que estamos aquí sé que en unos minutos cuando salga de esta sesión voy a sentirme completamente distinta porque estoy iniciando un proceso de transformación y todos nos estamos ayudando unos a otros para transformarnos me permito sentir y procesar todo lo que mi cuerpo y mi sistema esté sintiendo ahora mismo me conecto con mi cuerpo encuentro placer en conectar con mi cuerpo y siento como la energía de todos los que estamos aquí me ayuda a extender la frecuencia en la que estamos vibrando y vamos viendo como cada vez nos sentimos mejor y vamos viendo como cada vez nos sentimos mejor más ligeros y más activos Nuestro mente se está calmando y nuestro cuerpo se está activando dejando entrar toda la energía que estamos poniendo ahora mismo dejándonos sentir nuestra energía dejándonos sentir nuestra energía dejando activar todas nuestras células cogerirás disfrutemos de esta sensación disfrutemos de esta conexión Disfrutemos del placer que está sintiendo nuestro cuerpo, al activar nuestra energía, al abrirnos a recibir. Y ahora para empezar el trabajo energético vamos a hacer nuestra sesión, activando nuestra sensibilidad y nuestra capacidad para percibir cualquier energía. Vamos a conectar con la confianza en nosotros mismos. Puedo visualizarla y bien sentirla en nuestro cuerpo. Vamos a conectar con la energía de confianza en nosotros mismos y vamos a ubicarla en cualquier lugar de nuestro cuerpo donde se encuentre ahora mismo. Y vamos a aceptar esta confianza. Vamos a recibirla, vamos a sentirla y nos permitimos sumergir en ella completamente unos segundos. Porque lo vamos a necesitar para el trabajo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a sentir plenamente estas palabras. Yo confío en mi. Yo confío. Y sentimos esta energía de confianza activándose en todas las células de nuestro cuerpo. Y vamos resonando esta confianza. Y vamos resonando esta confianza por todo nuestro cuerpo, por nuestras venas, por nuestras células. Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Yo confío en mí. Las veces que sean necesarias. yo confío y ahora en este estado estamos listos para dejar morir la parte nuestra que ya no nos sirve así que con mucha suavidad vamos a dejar ir todo vamos a dejar ir la imagen el concepto que tenemos de nosotros mismos soltamos y dejamos ir todo incluida mi imagen incluida mi identidad y todo concepto que tenga de mí mismo, de mi mente, de mi existente y cualquier manera en la que esté experimentando esta sensación o esta situación está perfecto todo lo que estamos sintiendo ahora mismo está perfecto seguimos soltando todo, seguimos quemando todo dejamos ir, quemamos, soltamos la imagen que ven y que esperan de mí los demás toda idea creada sobre mí mismo a lo largo de toda mi vida soltamos y quemamos la imagen que hemos tenido que poner para que otros nos reconozcan y con conciencia la dejo ir dejo ir lo que yo pienso de mí mismo y lo que otros piensan y han pensado de mí y ahora voy a conectar con la energía del fuego bien voy a visualizar, voy a sentir como estamos delante de una llama en la que estamos lanzando todo lo que queremos quemar todo lo que queremos dejar ir de nosotros mismos siento el calor de esta hoguera quemando quien yo he sido quemando mi identidad y la identidad que pongo para otros y ahora confiando en nuestra intuición y en todo lo que somos, en nuestra energía nos adentramos de lleno entregándonos por completo a esta hoguera, a esta llama, a este fuego y nos dejamos morir, nos dejamos temar, nos dejamos disolver y subiendo todo pensamiento, idea, concepto o emoción que pueda existir en mí me dejo ir por completo, me dejo quemar, me dejo morir sin resistencia me entrego al fuego, porque confío en mí y en mi proceso y voy sintiendo como me disuelvo, como me desvanezco entre las llamas y me convierto en el fuego que poco a poco se va convirtiendo en cenizas liberándome de toda existencia no hay nada conecto con este vacío es un vacío que contiene el potencial infinito un vacío absoluto y ahora de la nada empiezo a ver un punto de luz a lo lejos en plena oscuro en plena oscuridad en plena muerte en pleno vacío aparece un punto que se va acercando poco a poco haciéndose cada vez más grande hasta que poco a poco solo veo luz y es una luz que va a ir iluminando mi muerte iluminando mi oscuridad y reconozco que yo soy esa luz y que llegó mi momento de volver a nocer ¿quién quiero ser en este nacimiento? conecto con esta luz y permito que me revele quien necesito ser a partir de ahora y una vez siento y conecto con quien voy a ser siento como esta luz se expande por todo mi cuerpo creando un destello enorme a mi alrededor y siento como esta luz me devuelve a mi cuerpo me reencarno en este cuerpo maravilloso de luz de una frecuencia muy alta que me permite sentir una plenitud y una activación de todos mis centros energéticos y nos damos unos segundos para integrar y procesar este renacimiento tan único y tan especial para cada uno de nosotros y nos damos unos segundos para volver a nacer para reencarnar y sentir la magia de nuestro cuerpo y sentir nuestra luz de quien somos ahora y quien vamos a ser y estemos con esto y nos damos unos segundos para limpiar la magia de nuestra Y para acabar la sesión vamos a llevar nuestras manos al corazón donde hemos activado la energía de confianza en nosotros mismos. Y vamos a terminar esta sesión con un acto de agradecimiento hacia quien fui y hacia quien voy a ser ahora. Y nos agradecemos a todos los que estamos aquí cada semana evolucionando y transformándonos juntos, compartiendo nuestra energía por amor a la evolución, por amor a la transformación. Gracias. Y permito sentir todo mi cuerpo vibrando con esta frecuencia tan alta de amor, confianza, gratitud, que me permito sentir y disfrutar. Gracias. 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 Gracias.